¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien. El día de hoy hice este tutorial de Morticia, que espero que te guste muchísimo. La verdad es que quería hacer como... ¡Ay, no sé! Es que quiero hacer tantos de verdad. Halloween es, como dije, mi época favorita. Pero decidí y vi uno de Morticia, una... De hecho estaba viendo Los Locos Adams y dije, ¿por qué no hago uno de Morticia? Porque a mí siempre me ha gustado. De hecho, yo tenía el pelo negro antes y de verdad, como soy medio blanca, se me veía como, ya saben, igual que ella. Y dije, ¿por qué no? Tengo que hacer el tutorial de Morticia. Por eso también. Entonces, hice este. Espero que te guste muchísimo. No saben cuánto batallé con la peluca. Siempre. Siempre es lo mismo. Pero bueno, no importa. Espero que te guste muchísimo y vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer va a ser ponernos nuestro primer. En este caso este es de Body Shop. Después voy a tomar una sombra negra o si tienes en gel especial para las cejas. Yo en este caso usé sombra negra para delinearme mis cejas y que se vean súper fuertes y negras. Y también las peiné muy bien para quitar el exceso de polvo. Luego tomé una sombra blanca y la puse debajo de mi ceja sobre el hueso. Tomé una sombra café clara, tono medio, y la vamos a poner en el pliegue del ojo hacia afuera, también como en uva externa. Esta va a ser nuestra base. Después voy a tomar una sombra negra y la voy a poner en el mismo lugar, tratando de que la otra no se pierda. Y la voy a difuminar muy bien y también hacia adentro, hacia el lagrimal. Después voy a tomar la sombra más clara que tenga, no importa, esta es clara pero tiene un poco de brillitos. Y la voy a poner sobre el párpado. Y con otro pincel voy a tomar la sombra negra y voy a remarcar muy bien esa zona y la voy a llevar así a mi nariz. Y la voy a difuminar muy bien. Después voy a hacer mi delineado de gato, voy a hacerlo un poco delgado pero la colita un poquito larga. Y me voy a delinear la línea del agua. Y por último voy a ponerme mi máscara de pestañas o mi rímel, como le quieran decir. En este caso yo estuve usando otra vez el de Miss Manga porque de verdad se los recomiendo. Deja las pestañas muy largas y no necesitas ponerte ni pestañas postizas. Y bueno ya que terminamos los ojos vamos a pasar pintura blanca porque como es Halloween debemos estar más blancas de lo normal y de hecho ella es muy blanca así que vamos a ponernos un poco de blanco. Ya que tenemos la pintura blanca vamos a hacer el contorno con sombra negra o pintura negra, lo que puedas conseguir. Y ya que tenemos la pintura blanca. Ahora vamos a delinear con nuestro delineador negro, este es de Bodyshop. Y voy a hacer muy bien el contorno de los labios. Y los voy a difuminar súper bien hacia adentro o también hacia afuera, da igual. Voy a tomar un labial rojo, rojo, súper rojo y lo voy a poner. Voy a tomar mi gloss, el que tengan este ni siquiera sé de donde lo compré, se llama Olé. Pero es como un gloss rojo y lo voy a aplicar para darle como más intensidad a los labios. Ok, me cambié la playera, bueno por una camisa para que vieran ustedes un poquito mejor como quedaría el cuello y lo que ustedes se quieran pintar de blanco. Y bueno, después vamos a pasar a la peluca y tengo esta. Esta la compré en Walmart, creo como 99 pesos por si quieren buscarla. Está súper padre porque aparte es como look morticia, todo hacia abajo, súper lacio. Entonces vamos a probarla. Ya saben que yo peleo mucho con las pelucas, me cuesta muchísimo trabajo ponérmelas. No sé por qué la verdad, pero bueno, vamos a ver qué tal queda. Bueno y más o menos así quedaría. La verdad es que esta peluca tiene muy poquito pelo, entonces todo lo pasé para acá y aquí se ve como todo raro, como si no tuviera nada. Pero yo creo que también sería bueno darles una buena peinada porque hay unas que a veces están horribles. Y esto sería todo. Con esto acabaríamos. Espero que les haya gustado muchísimo. Coméntame aquí abajo qué te gustaría, qué tutorial de maquillaje así para Halloween te gustaría, quisiera. Entonces yo te mando un besote enorme. Bye. ¡Gracias!